Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz, muy contento, pues estamos aquí en un nuevo video. En este caso, este video que les traigo, como pudieron leer en el título del video, es de que si ustedes sabían que podemos jugar en nuestros dispositivos en iOS, pero en una parte muy en particular. Entonces, si ustedes quieren saber de qué se trata o de qué les estoy trayendo, quédense aquí en este video. Y comencemos con este video. Bueno, si les comento esto es porque yo no sabía que se podía jugar en una parte muy particular. A esta parte a la cual les estoy hablando me refiero al apartado de los widgets. Si tú no sabes qué son los widgets, es esta parte. Si tú tienes iOS 10, si no me equivoco, en adelante, o iOS 11, pues en iOS 11 los widgets los tenemos al acceso directamente aquí en esta parte. Y son estas especies como de acceso a las aplicaciones de una manera más rápida. Porque te pueden mostrar alguna información rápida o algún acceso rápido a cualquier tipo de cuestiones. Muchas aplicaciones tienen sus widgets, los cuales se pueden aprovechar perfectamente. Entonces, creo que es una excelente opción. La verdad yo no sabía que se podía jugar aquí. Entonces vamos a comenzar para que sepan cómo hacer esto. Lo que vamos a hacer es irnos aquí al App Store. En el App Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Steve. Simplemente lo buscamos así tal cual. De hecho, si ustedes se fijan y ven el icono que tenemos aquí en esta parte, ustedes ya sabrán más o menos de qué juego se trata. Obviamente esta es una aplicación de varias que existen para poder jugar aquí, pero este juego en particular a mí me gusta mucho porque, si ustedes no lo saben, hace mucho tiempo les traje un video donde les hablaba que cuando no te carguen Google Chrome puedes tener un juego que es con este dinosaurio. Entonces, si ustedes quieren saber, probablemente les deje el video aquí en esta parte, en las tarjetitas. Si no, pueden buscar o pueden intentarlo porque tenemos juegos secretos en Google Chrome. Una vez haberles dicho esto, pues simplemente lo instalamos. En verdad no ocupa prácticamente nada de memoria, entonces les recomiendo mucho que aunque no tengas memoria lo instales. Lo que vamos a hacer es presionar aquí el botoncito de abrir, en el cual nos va a mandar a esta ventana, el cual es un menú bastante sencillo. El primero te dice cómo jugar, que para jugar es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es deslizar a la parte de abajo lo que son nuestras notificaciones. En esta parte simplemente nos vamos a la izquierda para ver los widgets, que es también otro acceso que tenemos para ver los widgets. Una vez estando aquí, pues simplemente nos vamos a la parte de hasta abajo y seleccionamos la opción que dice aquí editar. Aquí en editar vamos a buscar lo que es el widget. Probablemente a ustedes les aparezca aquí hasta arriba, pero si no, simplemente vamos a buscar el widget que se llame Steve. Como les comento, los pueden buscar por orden alfabético. Si no, pues simplemente o muy probablemente cuando es un widget nuevo les aparecen luego luego como en primera opción. Yo les recomiendo aquí que lo mandemos hasta la parte de arriba para poder tener acceso bastante rápido y le damos aquí en finalizar. Una vez hecho esto nos podemos dar cuenta que tenemos lo que es el widget. Probablemente tú lo tengas aquí en este modo que dice mostrar menos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es darle en la opción de mostrar más. Y pues una vez hecho esto vamos a poder jugar de una manera muy muy simple. Este juego es bastante básico y rápido. Simplemente presionamos lo que es la ventanita y lo que tenemos que hacer es ir saltando esta especie como de cactus hasta que lleguemos a nuestro mayor récord posible. Como podemos apreciar vamos a ir consiguiendo monedas las cuales en un momento las platicaré para que nos funcione. Pero como les comento es muy muy fácil jugar. En sí el juego es bastante rápido. Y como pueden ver es muy sencillo de utilizar. Aquí vamos a ponerle a volver a jugar para mostrarles algunas otras opciones que tenemos aquí. Bueno vamos a quitarlo, vamos a volver a activarlo. Y bueno algo que les quiero comentar de este juego pues es como se pueden dar cuenta muy simple de utilizar. Simplemente para volver a ir a las configuraciones nos vamos a ir al iconito que nos instaló la App Store. Y aquí simplemente nos volvemos al menú principal para explicarles un poco de qué podemos configurar. Este mismo juego tiene la opción de diferentes personajes. Entonces no siempre tenemos que jugar con el dinosaurio. Podemos jugar en algún otro mundo con lo que es un payaso. Podemos utilizar este gatito, este famoso gatito. Obviamente todo esto lo podemos hacer con las monedas que vayamos consiguiendo pasando los niveles. También podemos conseguir monedas obviamente pagando dinero. O viendo videos que obviamente te van a ir dando desde 50 monedas dependiendo de lo que tú estés viendo. Entonces tenemos pues bastante configuraciones que es básicamente el mismo juego. Simplemente lo importante de esta parte es que puedes cambiarlo, puedes tener diferentes juegos en uno. Y como les comento no ocupa casi nada de memoria. Ya por último tenemos lo que es el panel de ganadores. Y por último tenemos el acerca de... Una función que yo la ye muy interesante de poder jugar aquí en esta parte es que cuando nosotros podamos que estemos en alguna junta, en la escuela, en clase, en algún lugar donde tú no puedes jugar o no está bien visto que juegues o en alguna situación en la que no sea la mejor situación para jugar. Pues con los widgets tenemos esta especial herramienta que simplemente en la pantalla de bloqueo simplemente yéndonos al apartado de widgets vamos a poder estar jugando sin ningún problema. Supongamos que ahorita estamos en una cita importante bueno no importante pero en un lugar donde no podamos jugar. Entonces simplemente subamos que yo estoy jugando y para esto pues estoy pasando mis niveles muy feliz y de repente me doy cuenta que llegó una persona y me está diciendo que qué estoy haciendo en mi teléfono pues simplemente lo ocultamos o lo cerramos aquí en esta parte y pues obviamente esa persona no va a saber tú simplemente le puedes decir que estabas viendo tus notificaciones porque incluso tú estás en la pantalla de bloqueo entonces pues simplemente lo que puedes hacer es estar supongamos que estamos en medio juego simplemente viene esa persona, lo bloqueas y luego luego te sales de los widgets y pues obviamente esta persona no se dará cuenta que tienes un juego, por así decirlo, secreto en tu dispositivo. Y bueno amiguitos esto fue todo por este video en verdad espero que les haya gustado bastante a mí en lo particular me ha parecido muy interesante es un juego muy sencillo sobre todo esos ratos de ocio esos ratos donde no tienes algo en especial que hacer o que es un juego rápido donde no tengas que pasar muchos niveles pues es una excelente opción porque simplemente lo deslizas y vas a tener tu juego completamente disponible para jugarlo bastante rápido sin necesidad de abrir una aplicación simplemente accedes y en verdad es una excelente opción también hay que verte debajo de los comentarios déjame saber si tú conoces algún otro juego para Widget o algo así para próximamente traerlos en un próximo video ya sabes en el área de comentarios por favor déjamelo saber también cheque aquí como en cada video te dejo mis redes sociales simplemente con Snapchat Facebook, Instagram y Twitter no puedes seguir me puedes contactar nos podemos mantener al tanto todo, todo, todo en estas redes sociales que te dejo en estos cosas de tu pantalla también te olvides que tenemos un grupo de la comunidad aquí abajo en la cajita de información en la descripción de este video te dejo un link de la comunidad un grupo de Facebook donde somos bastante gente la cual nos ayudamos los unos a los otros si tienes algún problema con tu dispositivo ahí podrás encontrar una solución muy, muy rápida a cualquier problema que se te presente también no olvides checar las tarjetitas ya sabes que ese es el de ahí donde hay videos que yo personalmente te recomiendo y no olvides suscribirte a este canal ya sabes que te lo pongo muy sencillo en esta en mi imagen de perfil simplemente la presionas y te suscribes y también aquí te aparecerán videos recomendados basados en tus intereses basados en lo que a ti te gusta videos muy recomendados que también no te olvides checarlos muchísimas gracias por todo nos vemos excelente fin de semana excelente domingo muchísimas gracias por todo nos vemos bye bye